Si hablamos de contenidos icónicos, no puede faltar HBO con su impresionante catálogo de series originales en exclusiva, incluyendo clásicos como The Sopranos, The Wire y Girls, así como éxitos recientes como por ejemplo Beep, Chernobyl, Watchmen, Big Little Lies y The Undoing. Por supuesto, también tendremos nuevas temporadas de series originales de HBO. ¿Qué será del futuro de la disfuncional familia Roy en Succession? ¿A dónde nos lleva Zendaya con su brillante y premiada actuación en Euphoria? Vamos a cruzar los límites de la ciencia ficción en Westworld y regresará Larry David con su humor desopilante en Curb Your Enthusiasm. HBO Max será la casa en streaming de los nuevos estrenos de series originales de HBO, como las producciones de Nevers y Mirror of Eaststone, con la deslumbrante actuación de Kate Winslet. Todo esto se suma a nuestra increíble colección de documentales y especiales originales como Alan vs. Farrow, Dejando Neverland, El Asesino Sin Rostro y Robin Williams, Entra en Mi Mente, que dieron mucho que hablar en los últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!